Juan Renegado DJ Yo siempre vivo pensando En tu amor, vida mía Yo siempre vivo soñando Contigo noche y día Yo quiero estar a tu lado El resto de mi vida Vivir enamorado Como una fantasía Fantasía eres tú Fantasía de amor Una estrella de luz Que alumbra en mi corazón Fantasía eres tú Fantasía de amor Una estrella de luz Que alumbra en mi corazón Yo siempre vivo pensando En tu amor, vida mía Yo siempre vivo soñando Contigo noche y día Fantasía de amor Yo siempre vivo soñando Fantasía de amor, una estrella de luz, que alumbra mi corazón Fantasía eres tú, fantasía de amor Una estrella de luz, que alumbra mi corazón DJ Juan Renegado